Las palabras no tienen importancia. 1, 2, 24, 3, 6, 8. Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo. Así como los caracoles aprenden a ser de las orillas.